La Asociación Euskadi-Cuba El presidente de Prisoner Defenders pedía seis años de cárcel, 70.000 euros, bueno, más de 70.000, ya ni recuerdo la cantidad que pedía este señor, porque le sentó muy mal que denunciáramos su actividad en favor del bloqueo económico que sufre el pueblo cubano en concreto en el campo sanitario. Bueno, la sentencia ha sido favorable para nosotros, como no podía ser de otra manera. Realmente la alegría es inmensa, más que en nuestro equipo, en la gente del Movimiento de Solidaridad, los periodistas honestos que se han interesado por el caso. Porque hay que decir que la mayoría no se ha interesado, porque no le interesa nada que tenga que ver con el campo de trabajo periodístico que hacemos, porque no le interesa a los grandes medios de comunicación sacar una nota siquiera favorable a alguien que está con Cuba, con la solidaridad, denunciando el bloqueo criminal del gobierno de Estados Unidos. Y la sentencia ha sido clarísima. Yo dije que quienes colaboran con el bloqueo económico y quienes implementan el bloqueo económico sobre el pueblo cubano son criminales de guerra. Criminales de una guerra no convencional, económica, de cuarta generación, híbrida, como se le quiera llamar, no es una guerra de bombas. Y eso lo refleja esta sentencia que yo diría que es ejemplar. La calificación de criminal de guerra no es injuriosa. Me acusaban de injurias, calumnias, delito de odio. Se equivocaron. No es injuriosa pudiendo ser considerada una hipérbole periodística, que es lo que es. Sí se analiza con el resto del contenido del artículo. Exactamente, señores. Cuba, afortunadamente, no recibe bombardeos desde el cielo. Todo el mundo lo sabe, pero sufre una guerra despiadada a sus finanzas, a su economía, a su comercio y a su sistema de salud, como denuncié en ese trabajo. Y lo voy a seguir haciendo. El periodista, un servidor, pudo actuar más que con una motivación ofensiva, con una intención de crítica, recriminación o censura política, yo lo llamo denuncia, que encuentra cómodo dentro de los límites de la libertad de expresión. Y lo más importante de todo esto no solamente es la absolución, es que se condena al señor Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, que ha tratado de herirnos económicamente. Por supuesto, lo ha hecho parcialmente, porque ha habido una inmensa ola de solidaridad que, afortunadamente, nos ha ayudado a cubrir los costes de todo esto. Pero nos ha querido hundir económicamente, además de censurar, callarnos la boca. Y no ha conseguido ninguna de las dos cosas. La sentencia condena a un pago parcial de costas, porque es apreciable temeridad en la parte acusadora cuando dirigió su acusación contra la Asociación Euskadi Cuba, no solamente contra mí, contra la Asociación Euskadi Cuba, que sencillamente era la propietaria de la web Cuba Información, donde se publican centenares de cosas que la Asociación Euskadi Cuba no sabe siquiera que se publican en la mayor parte de las ocasiones. Bueno, pues fue a por una organización que envía material sanitario, justo lo contrario de lo que hacen ellos, que es destruir los ingresos para el Ministerio de Salud Pública. Euskadi Cuba lo que hace es enviar material sanitario, entre otras cosas. Es apreciable la temeridad al acusar a Euskadi Cuba por los delitos de injurias y calumnias, pues una persona jurídica como Euskadi Cuba no puede legalmente cometer tales delitos. No solamente es injusto, ha sido injusto este proceso, este pequeño calvario, ha sido una enorme injusticia, que ahora acaba en la absolución absoluta, sino que, además, han cometido un error jurídico bastante importante. Su equipo jurídico, ustedes que se dedican a lo jurídico, ¿cómo les van a creer luego lo que dicen en sus informes? Que además, en su inmensa mayoría, es una inmensa mentira. Tan mentira como que en el último informe sobre la supuesta violación de la libertad religiosa en Cuba de Prisioner Defenders, decía cosas como que Pastores por la Paz, organización con decenas de años de trabajo en Estados Unidos, pero que también apoya solidariamente a Cuba con el envío de donaciones, que era una creación del Estado cubano. ¿Quién les puede creer, señores, si ustedes no son más que un ariete más de los muchos del Departamento de Estado en una política criminal, criminal, contra el pueblo cubano? Lázaro Ramas, nuestro compañero, miembro del equipo de Cuba Información, voluntario, estuvo también en el juicio, y, bueno, yo sé, he hablado con él, después del juicio, él, pues, dice que no tiene palabras para definir aquello, pero seguro que tiene sensaciones. Bienvenido, Lázaro. Muchas gracias, José. Bueno, una felicitación enorme a todas las amigas y amigos que nos ven, que están con nosotros, a la solidaridad, ya no solo con este medio de Cuba Información y con la Asociación Euskadi Cuba, sino también esa solidaridad permanente que, a través de este medio y a través de la Asociación Euskadi Cuba, mantienen una solidaridad para con el pueblo cubano. Solidaridad necesaria ante la infamia, ante la mentira, la maldad y la guerra, sí, del imperialismo norteamericano contra el pueblo cubano. Pues, bueno, estuvimos allí en el juicio, en primera línea, y la verdad que era indignante. Yo tengo que decirlo así, estaba totalmente indignado al escuchar tantas mentiras de Javier Larrondo, con su abogado, el abogado de la acusación, también con una narrativa que es similar o la misma que los grandes medios de manipulación y desinformación masiva vierten sobre Cuba, sobre el sistema político, económico y social, que nos hemos dado los cubanos de bien y que mantiene al pueblo de Cuba, la nación cubana, pues, libre de la bota y la tutela del imperialismo norteamericano, que es lo que hace a nivel global, o lo que intenta hacer a nivel global. En este juicio vimos la maldad, vimos la mediocridad, la sinrazón, el odio, el desprecio. Habían personas ahí de la solidaridad, decenas de personas de la solidaridad para con el pueblo cubano. ¿Les quisieron expulsar? Bueno, ¿os quisieron expulsar? Sí, 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 encima. Y entonces, ante esas personas que llevan años, años, con una militancia sin tregua, de solidaridad para con Cuba, para con el pueblo, ahí, delante de esas personas, este individuo, Javier Larrondo, se despachó con una catarata de mentiras, de manipulaciones, de, bueno, la verdad que era algo tan escandaloso, tan escandaloso que no, es difícil poder calificarlo y que ese calificativo, pues, se ajuste a todo lo que vomitó allí. Bueno, habló de que él no era político, no era político, que él, ni derecha, ni izquierda, que él, la preocupación de él son los derechos humanos y la democracia. Claro, cuando toda esta gentusa habla de democracia, igual que los politiqueros en cualquier lugar que estén, hablan de democracia, hablan de capitalismo, hablan de subordinación al imperio, al imperio yanqui. Cuando hablan de democracia, hablan de democracia clasista, burguesa, precisamente a la que fue derrotada el primero de enero de 1959 por la Revolución Cubana. Entonces, y hablan de derechos humanos, que le preocupa a los derechos humanos. Qué casualidad, Javier Larrondo, qué casualidad que le preocupa a los derechos humanos precisamente en los países que son, que tienen un bloqueo y sanciones por parte de Estados Unidos. Los derechos humanos ¿de quién? De Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Esos son los derechos humanos y no le preocupa a los derechos humanos que son violados dentro de los Estados Unidos. Niños que son encarcelados con 12, 13 años, que lo ubican en las cárceles de personas adultas, de criminales, niños que son separados de sus padres, de sus madres, eso no le preocupa al señor Larrondo. Dice que le preocupa a los derechos humanos, pero ¿cuál es el derecho humano? Y está violando los derechos humanos de los decenas, de miles, de millones ya de personas que reciben la asistencia médica solidaria, esa cooperación médica cubana solidaria para con los pueblos del mundo. ¿Dónde están los derechos humanos? con todas estas patrañas y todas estas mentiras sirviendo los intereses del imperialismo en los Estados Unidos. Eso sí, es parte de la guerra, es una guerra, es guerra económica y esta organización de pacotilla pues responde a esos intereses, sirve a esos objetivos. entonces dice, no, la preocupación, pero con una, con una falta, pero no tiene vergüenza, es que no tiene vergüenza y desde luego ahí se encontró con la firmeza también y el, bueno, de verdad, hay que felicitar una vez más a nuestro compañero José Manzaneda que estuvo a una altura inmensa con serenidad y defendiendo la justicia, la verdad, la verdad, ante un individuo que fue allí e incluso dice que no, él no quería que los años de cárcel que pidieron, pero, pero lo reafirmó, sí, pero lo reafirmó, o sea, una contradicción, no quería que los años de cárcel y que no esté interesado que vaya a la cárcel nuestro compañero, pero, la justicia es así, la justicia es así, pero, pero, hay que señalar también que el, indica, el abogado, indica Zulueta, el gran abogado, el gran abogado de la defensa, pues, estuvo brillante, un saludo para él, nuestras felicitaciones porque estuvo brillante ese abogado que pulverizó, hay que decirle, pulverizó todas las narrativas que estaban vomitando allí estas personas, paso a paso, palabra por palabra se puede decir, todo lo que vomitó lo fue desmontando y pulverizando que no hubo forma de réplica, no había forma de réplica porque brilló como abogado, como profesional, y de verdad que hay un reconocimiento para él, esta persona se quedaron ahí en calzoncillo, en cuero, porque es que no, no había forma de sostener una infamia como esa, la mentira tiene, como se dice, suele decir, patas cortas, bueno, aquí, la mentira no es que patas cortas, estaba desprovista totalmente, de patas, no había forma de mantener una narrativa dañina, sí, maquiavélica incluso, y que se pretenda justificar con esa falsedad de los derechos humanos, de trabajar por los derechos humanos, de la democracia, es absolutamente falso, y quedó bien evidente ahí, y delante, no solo de un juez, el juez estuvo excelente también, muy respetuoso, pero delante de personas, como hemos dicho antes, que llevan a Cuba en el corazón, llevan a Cuba en su quehacer diario, y ante esas personas se despachó ahí vomitando cosas, y sobre todo, José, el, 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 el abogado de la, de la acusación, también, poniendo su granito de arena en esta, en esta infamia, al final, tuvo que coger sus papeles, meterlo en su carpeta y bien polvorosa, salir de allí porque es que no tenía nada que hacer, nada que hacer, fue, bueno, en un combate de boxeo hay que decir que el round final fue de escándalo, nocado total, fue noqueado total por la verdad, por la vergüenza, por la profesionalidad. Además, ellos quisieron hacer un juicio político no a Cuba en formación, a Cuba, ellos querían hacer un teatro político sobre Cuba, y lógicamente, el juez, al juez eso no le tiene que interesar, en absoluto. Nosotros no fuimos a hablar de Cuba, yo no hablé de Cuba, ni fui a decir la opinión que yo tengo sobre Cuba, sobre la revolución cubana, sobre el momento que está pasando Cuba, ¿no? Sencillamente expliqué, fui directamente, fuimos directamente al caso, al caso, ¿por qué estamos allí por un reportaje? ¿Qué quise usted decir? ¿Por qué empleó una expresión, que por cierto la había retirado antes de la denuncia? Pero le expliqué por qué, en qué contexto, yo me centré en eso, y por supuesto tuve que explicar cuáles son las modalidades de la cooperación médica cubana, que según estos señores, que es lo mismo que decir que según el gobierno de Estados Unidos o Marco Rubio, es un negocio basado en la esclavitud. Esa narrativa, ellas la tienen garantizada en los medios de comunicación, porque este mismo fin de semana pasado en el grupo Vocento, en el diario El Correo y otros mentirosos publicaron dos páginas completas con esa narrativa que Cuba esclaviza a sus profesionales, bla, 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 y la fuente ¿cuál era? Prisoner Defenders. Entonces, ¿dónde está realmente la justicia, la equidad, la igualdad de oportunidades en los medios de comunicación, la libertad de expresión? O sea, no solamente es que te llevan a juicio cuando explicas lo contrario, sino que es que en los grandes medios ni tienes sitio para decirlo. Pero cuando lo quieres decir y explicar en un medio, vamos a decir, marginal y pequeñito como Cuba Información, al que acceden, bueno, un número de personas importante para nosotros, miles de personas, pero que no tienen nada que ver ni con el grupo Vocento ni con la CNN, cuando lo quieres explicar ahí, entonces te meten a juicio y te quieren meter en la cárcel. Esos son los derechos humanos, la libertad de prensa y la libertad de expresión que Prisoner Defenders, defensores de prisioneros, pero luego quieren meter prisionero a un periodista, ¿eh? ¡Qué curioso! Quisieron hacer un juicio político absurdo y quisieron también meterme en la cárcel a mí porque le había causado un daño irreparable a su honor. ¿Dónde están las pruebas del daño irreparable, señores? Si Prisoner Defenders después de ese trabajo ha tenido un crecimiento mediático exponencial, si ha tenido muchas más relaciones con europarlamentarios, muchos más foros para vomitar su narrativa lamentable contra Cuba, ¿dónde está el daño irreparable? ¡Ah! El daño irreparable era que un amigo suyo de izquierdas ya no le habla o no le habló o no le estuvo hablando durante un tiempo porque había leído el reportaje de Cuba Información y porque había recibido la llamada de tres o cuatro embajadas preocupándose por las acusaciones y la denuncia que había hecho Cuba Información. ¡Oh! Es un daño irreparable y resulta que el daño irreparable que nosotros, digamos, supuestamente si había un daño irreparable nosotros retiramos aquella expresión de criminal de guerra que era el centro de la querella pero él se dedicó él y Prisoner Defender se dedicó a expandirlo por todos los grandes medios de comunicación que le habían llamado criminal de guerra ¡Ah! Para que el daño irreparable fuera todavía mayor ¿no? O sea, nosotros lo retiramos nosotros no hacemos no utilicemos la expresión pero él lo vuelve a repetir una, una y otra me ha llamado criminal de guerra me ha llamado criminal de guerra o sea, es que las contradicciones y el absurdo es tan evidente No, y hay otro aspecto ahí que es de escándalo fue un teatro fue un teatro cuando este individuo pues bueno le preguntaron hizo una narrativa de su, el currículo que tiene que ha sido director de esto, director de lo otro y que ahora está dedicado bueno a los derechos humanos etcétera Y también es cantante Bueno, pero hay una cosa le preguntaron la fuente la fuente de financiamiento ¿no? No puedo decirlo Y dice, dijo que bueno que una asociación de Chequia en la República El gobierno checo Sí, porque aparece el logotipo en su web Sí, pero le vuelven a preguntar le preguntan de dónde sí, bueno y pero ¿Y cuánto recibe? ¿Cuánto recibe? Y otra fuente dice que no, dijo que no está autorizado a dar esos datos Si él es el presidente además Sí, sí, pero dice que no está autorizado Ya ahí mismo se está descubriendo Dice que claro no puede dar la fuente los datos ni decir quién realmente lo financia financia esta organización que dirige No hay que tener mucha imaginación Y con quién está conectada esta organización que dirige este individuo Entonces no dice nada Por otra parte hizo ahí un bueno que su mamá que es de 92 años que está afectada por las injurias que es un criminal bueno un teatro un show que montó ahí con un claro fundamento político para dañar a la asociación Euskadi Cuba a este medio de comunicación y también para salir contra Cuba porque es lo que tú lo has señalado o sea esto estaba dirigido también a la solidaridad médica de Cuba con otros pueblos de este mundo entonces este pero siguió ahí despachado y pensaba pensaba que iba a salir adelante que iba a salir vitorioso como la mentira no puede la rondo la mentira no puede avanzar ni un metro cuando está delante el muro de la verdad de la decencia de la dignidad de un pueblo bueno el abogado nuestro abogado en Dica Zulueta sacó una nota de prensa y dice que se sentía satisfecho por la sentencia por haberse destapado las torticeras intenciones del señor Larrondo al utilizar la acción penal como medio de ataque a un rival ideológico en relación a la cooperación médica cubana solicitando para ello altas penas de prisión por un simple artículo periodístico utilización utilización del hecho judicial no solamente para tratar de encarcelar a un periodista hacer daño económico a un pequeño medio a una ONG etcétera sino también para criminalizarnos porque recordemos que cuando se admitió a trámite la querella el ABC el correo Miami Herald Nueva Herald y todo el enjambre de medios digitales de la contrarrevolución pero sobre todo los primeros que he mencionado que son importantes medios pusieron en titulares que Euskadi Cuba recibía fondos europeos públicos a través del gobierno vasco para labores para desestabilizar España y Europa para labores de inteligencia del gobierno cubano eso no pasa nada no nos llaman a nosotros no nos piden una opinión oiga señores que ustedes están malgastando el dinero que les dan en vez de comprar tractores e invernaderos para Cuba que para eso se lo han dado se lo están gastando en desestabilizar España y Europa no hemos recibido ninguna llamada eso que intentamos ponernos en contacto con alguno de esos medios hasta hoy pero después ahora que hemos sido absueltos de la querella y que jamás se ha podido demostrar nada de esas falsedades de supuesto desvío de fondos porque no la asociación Euskadi Cuba ha recibido casi 4 millones de euros de entidades vascas públicas para 18 proyectos de cooperación la mayoría de producción de alimentos después de todo eso no dicen nada no publican nada no publican que hemos sido absueltos pero el ruido que han metido ahí se queda el ruido que meten en la gente hay una ONG castrista así titulaban castrista o procastrista que parece ser que desvía fondos parece ser creo que he oído he leído esa organización es la que publicó el correo vergonzoso lo del correo vergonzoso el trabajo pseudo periodístico de una supuesta redactora que ni siquiera nos llamó ni a mí ni a la asociación Euskadi Cuba es una vergüenza es una vergüenza teníamos que tener derecho a un espacio de réplica de una página en el correo y de la portada del ABC porque salimos en la portada es una vergüenza total y este señor y su abogado querían expulsar o quería que el juez expulsara de la sala hiciera salir de la sala al público solidario que eran varias decenas de personas que querían ver el juicio después de haber estado en una concentración de solidaridad unos minutos antes por supuesto legal con todas sus autorizaciones etcétera ¿por qué? porque decía que bueno eran unas personas no precisamente moderadas esa es la expresión que utilizó y que además a una de ellas en el control de entrada se le había interceptado una navajita que era para cortar las manzanas que fue con dos guardaespaldas y encima el señor se presenta con dos guardaespaldas pero qué teatro bufo es una verdadera es algo alucinante es algo verdaderamente alucinante pero vamos a ver porque la contrarrevolución que también estaba ahí presente había dos personas y los dos guardaespaldas o guardaespaldas de pacotilla vamos a decir porque era un decorado dos amiguetes que le habían dicho vete tú como guardaespaldas para hacer como que hay peligro aquí para nuestra integridad señores pero si eran la mayoría de las personas que nos apoyaban un día por la mañana a las 11 de la mañana quién va a ser pues la mayoría eran jubilados lógicamente gente que está en la universidad pues no podía ir ni a ver al juicio ni a apoyarnos pero allí había personajes había dos personajes muy conocidos de la contra la revolución y uno de ellos Habana de la Torre publicaba esto iban con una camiseta por cierto yo quiero tener una camiseta de San Lázaro para ponérmela en el próximo batazo que era una camiseta de Cuba desinformación con la hoja y el martillo así tachado muy bonita yo quiero quiero conseguir una camiseta de esta decía esto es un llamado a los activistas de Europa revisen el contenido de Cuba información y capturen imágenes y vídeos si los difaman o denigran por ser activistas en contra de la dictadura castrista más información por privado es decir están animando a que la gente presente más querellas contra nosotros bueno presentenlas no hay ningún problema y presentenlas contra mí yo estoy dispuesto a hacerlas frente no es libertad de expresión es difamación el bloqueo se llama partido comunista de Cuba Cuba desinformación propaganda difamación esto aparece en sus redes sociales pero voy a analizar un tuit previo unos días antes cuando se supo la fecha del juicio el señor Larrondo se despachó con más mentiras en diario de Cuba en este medio digital que es pagado por el gobierno de Estados Unidos con subvenciones comprobables y leemos la asociación una asociación de la contrarrevolución cubana afincada en el país vasco dice Javier Larrondo presidente de Prisoner Defenders dijo a diario de Cuba que el juez de instrucción del caso en Madrid emitió un auto de enjuiciamiento mira 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 lo que dice considerando que sin dudas había delito de injurias mentiroso que eres tío mentiroso y que está abierto con respecto a los delitos de calumnias y de incitación al odio pero tú has hablado con el juez previamente si eso es ilegal ¿de dónde has sacado tú esto? mentiroso eres un mentiroso señor y luego Sol Arena y Mundo es una persona de este grupo de odiadores y odiadoras muy odiadores y odiadoras de mi persona de este periodista de Cuba Información de Euskadi Cuba y de la inmigración verdadera patriótica la que se opone al bloqueo porque ellos lo apoyan o lo niegan que es lo mismo dice días antes del juicio estaba esperando este momento con ansias locas espero que caiga todo el peso de la justicia sobre Manzaneda y os cierren el chiringuito Cuba Información ahora sí que os voy a poder decir eso de a llorar a Jerusalén ja 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 me río en tu cara me río en tu cara ahora ¿eh? ¿ahora qué vas a decir? sin vergüenza ¿eh? que sólo vivís de la mentira y del odio ¿eh? y esto es una guerra cruel en la que sufren millones de personas en Cuba por una guerra cruel sin descartar por supuesto que en Cuba en esta guerra cruel haya gente que hace las cosas muy mal que nadie lo niega ¿eh? pero esos problemitas o esos problemas lo resuelven allí ¿eh? no se resuelve desde fuera insultando odiando ¿eh? tratando de que se impongan más sanciones contra tu propio pueblo que lo sufre tu propia familia ¿eh? o tratando de encarcelar a un periodista que denuncia esta guerra cruel ¿eh? vamos a seguir trabajando denunciando en la labor de todas estas organizaciones en la legitimación o directamente en la colaboración con una guerra absolutamente indecente contra un pueblo que ha sido y sigue siendo un símbolo de resistencia en este mundo tan despiadado como vemos hoy en día y como lo vemos en Palestina donde curiosamente toda esa contrarrevolución le lanza aplausos al estado terrorista de Israel efectivamente has tocado un punto bueno de máxima actualidad preocupación y en el cual ninguno de estos odiadores ninguno de estos parásitos y parásitas han mostrado la más mínima sensibilidad ni empatía contra un pueblo que está siendo masacrado es víctima de un genocidio por parte del estado sionista de Israel ninguno pero ninguno al contrario no no al contrario a favor a favor de el genocidio esas son bueno vamos a decir no personas son los excrementos que no podrá jamás volver al suelo cubano a la patria cubana es que no el pueblo el pueblo que es el que defiende la revolución que defiende la soberanía que defiende la dignidad no puede admitir en su seno a gente como esta gente que se han descompuesto de tal forma se han ha caminado se han convertido un estercolero andante que no muestran la misma sensibilidad humana hacia un pueblo que está siendo masacrado y que es víctima de un de una política de exterminio por parte del estado sionista de Israel entonces cuando uno ve eso que ni siquiera ahí en algo que es tan tan evidente y no dicen nada no muestran no levantan su voz ya que tienen tanta preocupación por derechos humanos por democracia ¿por qué no la levantan contra un crimen? ¿por qué no la levantan? ya que Paracu el país que que les vio nacer ellos son mal nacidos lo que piden es incluso invasión de Estados Unidos y ya sabemos las consecuencias terribles que traería algo así pues bueno por lo menos muestren un poco de empatía de sensibilidad humana hacia lo que está ocurriendo en Gaza y por extensión lo que está ocurriendo con el pueblo palestino bueno pues el gobierno de Estados Unidos que es el que amamanta a toda esta gente y toda esta gente el rey de Pleitesía es el que levanta la mano llena de sangre en el Consejo de Seguridad de Derechos Humanos y veta todas ya por tercera vez todas las iniciativas para el alto el fuego para parar la mano asesina de Israel Estados Unidos es el cómplice es el mismo que impone el bloqueo a Cuba y que amamanta a todas estas sanguijuelas es el culpable verdadero de las masacres y el genocidio en Gaza el necio nos dice Hitler mató 135 niños por día en 5 años Netanyahu ha asesinado 139 por día en menos de 5 meses pero el problema es Lula por compararlos Lula ha sido declarado presidente de Brasil ha sido declarado persona non grata por Israel que orgullo que orgullo Lula da Silva que seas declarado persona non grata como sentiríamos orgullo ser declarados todos personas non gratas por ese estado terrorista de Israel lo mismo que el estado terrorista de Estados Unidos yo creo que Lula apoyado por otros dirigentes de América Latina y del mundo está dando está dando un ejemplo un ejemplo al mundo si, si un enorme ejemplo y bueno Lula es una de las figuras políticas más importantes de estos tiempos está también buscando la manera la forma de de estrechar los vínculos ya no solo con Cuba que existen con el pueblo cubano que existen sino los vínculos de la patria latinoamericana y caribeña esa ese deseo esa visión política de los grandes patriotas de la región de unión de la unión de América Latina y el Caribe para defender de las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos es decir que Lula es un es un referente político importante y no no es extraño que tenga esta postura con respecto a lo que está ocurriendo en la franja de Gaza y contra el pueblo palestino por parte de los terroristas de siempre los terroristas que están amparados por Estados Unidos que es el terrorista mayor es una administración y un régimen terrorista sí lo es Estados Unidos es el que sostiene el que apoya el que ampara a un a una un régimen del estado sionista Israel que no es la primera vez ahora ya está lanzado en una en una política de guerra de exterminio contra todo un pueblo ya no es la la fraja de Gaza es contra todo un pueblo bueno ahí las las voces importantes de este mundo las voces como la de Lula se levantan contra ese genocidio y lo que vemos en las en el consejo de seguridad de naciones unidas es precisamente la infamia la infamia de un régimen imperialista criminal donde los haya que en su decadencia pues no respeta los más elementales derechos humanos esos que dicen defender contradicción y apoya ampara suministra armas para que continúe el genocidio contra el pueblo de Gaza y contra el pueblo palestino general cambiamos de asunto Iramis Rosique este profesor universitario cubano dice en la red X mi pésame para todos aquellos que andan con pistolas en la cartera y chalecos antibalas para sortear la situación de gran inseguridad que viven cuando salen a Copelia la heladería de La Habana a tomar helados por supuesto esto es una ironía esto es una ironía porque analizamos en el programa anterior como desde esta fábrica del odio tratan de desestimular el turismo a Cuba diciendo que en Cuba hay una gran inseguridad bueno ya explicamos en el programa anterior que habrá las cifras de inseguridad posiblemente se hayan agravado en negativo en Cuba pero que no tiene nada que ver la supuesta inseguridad en Cuba con la inseguridad verdadera y peligro para vida humana de un turista y también de una persona nacional en el resto de países de alrededor la tasa de homicidios de los países de América Latina esto es un estudio global sobre homicidios de la ONU dice la tasa de homicidios por 100.000 habitantes hay una clasificación y los países con mayor digamos con un índice más negativo son Jamaica el primero Santa Lucía y Honduras y los de mejor clasificaciones serían Cuba Granada Chile y Bolivia donde está la inseguridad la inseguridad que haría desestimular los viajes a Cuba esto es una otra más de las vergüenzas y de las campañas y dice Iramis Rosique en otro tweet dice somos únicos cuando alguien suelta por ahí que la comida peruana es la mejor del hemisferio a ningún peruano se le ocurre en las redes sociales hacer un escándalo y eso que en Perú hay una dictadura hace meses de la que nadie habla di lo mismo de las playas de Varadero y verás es decir di en las redes sociales de una manera ingenua que Cuba tiene las mejores playas o que es un país seguro que son realidades puras objetivas o seguro quiero decir o más seguro que el resto de los países son verdades bueno pues ahí tienes a todos los odiadores y a sus máquinas y a sus campañas pagadas para violentar las redes sociales y acusar a una persona que sencillamente dice la verdad no pero ese tweet está bueno tiene jugo está jugoso porque efectivamente hay una dictadura dice hay una dictadura y nadie habla de ella no hay un medio cuántos meses dice que se hace una dictadura en Perú hace meses ya ni me acuerdo bueno meses pero claro es una dictadura apoyada por Estados Unidos por eso los grandes medios de manipulación y desinformación masiva no habla de ello y no habla de los muertos de los asesinados que conllevó la bueno efectivamente la dictadura que hay en estos momentos ahí ningún medio se refiere a eso nadie habla de eso todos los ojos de los odiadores de los parásitos parásitas y de todo esto sinvergüenza al servicio de las políticas de Estados Unidos contra Cuba no tienen ojos para otras para otros otros países de la región solamente para Cuba ni siquiera tienen ojo para lo que sucede día a día en los propios Estados Unidos en la ciudad donde están donde residen no 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 y eso es una es una práctica bueno sistemática que vemos en los estos grandes medios de que dicen que son democráticos que son son los los medios que responden a los intereses los grandes intereses del poder de la burguesía de sometido también a el poder imperial no se escribe nada que vaya a molestar o que vaya a ir en contra de la línea editorial de los grandes medios que desde Estados Unidos pues lanzan las campañas y van condicionando pues la narrativa de de los demás diarios en favor de los grandes intereses monopolistas hegemónicos es así y por eso es que vemos que no se habla de otros países la situación política económica y social de ningún otro país de la región ahora la guerra está concentrada fundamentalmente en América Latina y el Caribe quiero decir en tres países Cuba Venezuela Nicaragua bueno cambiamos de asunto un tweet de david.cu en el año 2023 este último año Medicuba que es la la empresa Medicuba hay una ONG europea de solidaridad pero no es esa es Medicuba es la empresa estatal cubana que se encarga de la importación de medicamentos entre otras cosas realizó 69 solicitudes a Estados Unidos para insumos contra el cáncer infantil de ellos respondieron 3 de manera negativa el resto más de 64 nunca dieron respuesta para que luego digan que no 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 medicamentos si se pueden comprar en Estados Unidos mentira América TV este fake medio de comunicación afirmó que el departamento del comercio autorizó en el 2023 exportación de insumos médicos de 8.000 millones de dólares a Cuba mentira lo dijo el gobierno cubano el ministerio de salud pública de 500 proveedores actuales a Cuba ninguno es una farmacéutica estadounidense hay una persecución de las transacciones financieras incluso cuando cuando Cuba tiene el dinero para comprar medicamentos en terceros en terceros países no lo puede hacer o lo puede hacer con muchísimo retraso y eso tiene incidencia directa en la salud del pueblo cubano sufre un aumento exponencial en los fletes en el coste de los fletes añadido al aumento que ha habido por la inflación internacional del precio de los contenedores etcétera y no tiene créditos para poder hacer las compras es cierto que existen unas excepciones unas licencias determinadas llamadas humanitarias para compra de alimentos Cuba compra una cantidad de pollo congelado a fábricas de Estados Unidos pero las condiciones son leoninas pago por adelantado ausencia absoluta de préstamos etcétera y en el terreno de los medicamentos es todavía más leonino porque implica licencias específicas y recordemos que durante la pandemia hubo dos compañías de Estados Unidos que quisieron vender oxígeno medicinal pero no pudieron hubo presiones también de agencias del gobierno de Estados Unidos en dos países latinoamericanos para que no pudieran suministrar oxígeno a Cuba a los hospitales cubanos recordemos que murió gente en Cuba por esta razón en el año 2020 durante la pandemia hubo una prohibición de compra de respiradores artificiales ¿por qué? porque dos de las empresas suministradoras de Cuba tradicionales habían sido adquiridas por una empresa multinacional de Estados Unidos que tiene que aplicar las leyes la ley Torricelli en este caso Wire Medical no pudieron adquirirlos a tiempo bueno no pudieron adquirirlos y recordemos que la fundación china Alibaba no pudo entregar una gran carga humanitaria sanitaria a Cuba porque la empresa estadounidense de transporte se negó a hacerlo porque tuvo miedo de que le multaran pero luego el bloqueo no existe sí sí es la es la narrativa que tratan de de imponer confundir engañar a la opinión pública es una realidad es una política criminal más de 60 años que Estados Unidos mantiene por ese propósito esa esa ensoñación de derrotar a la revolución cubana la revolución cubana que tiene el el apoyo del pueblo decidido que es quien impulsa las las políticas quien defiende las políticas en favor de mantener la soberanía la independencia la libertad y el camino que ha escogido la mayoría desde el primero de enero de 1959 desde los primeros meses Estados Unidos está intentando derrotar a la revolución cubana está intentando doblegar la voluntad mayoritaria del pueblo cubano no lo ha logrado y entonces ahora ya han buscado las justificaciones más espurias más insólitas que se puedan concebir hasta el día de hoy hasta estos tiempos porque el ejemplo de Cuba es un problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos entonces tiene que apelar a lo más espurio a las infamias a las mentiras las manipulaciones dentro contenidas dentro de esa guerra que aplica de forma ilegal de forma genocida constituyendo una flagrante violación de los derechos humanos de un pueblo lo que hablan de derechos humanos y sigue Cuba y seguirá con su pueblo patriota y revolucionario defendiendo las conquistas de la revolución vamos a hacer vamos a poner un ejemplo en otro escenario internacional del doble rasero de los medios de comunicación es el mismo doble rasero que se puede reflejar en las realidades o la versión que da Cuba información sobre la cooperación médica que no aparece en ningún medio y lo que dicen organizaciones plegadas al discurso de la Casa Blanca como prisioner defenders que tienen páginas minutos de televisión de radio etcétera o sea si hiciéramos una comparativa en nuestra estadística Cuba información saldría ¿cuántas apariciones? 0 0 0 0 0 0 en el New York Times en el país en el correo en el ABC en televisión española prisioner defenders bueno ahí podríamos poner un número el correspondiente pero desde luego no iba a ser 0 sino en algunos casos un número elevado bueno pues un ejemplo de otra de otro punto de la geografía del globo Ucrania Gonzalo Lira fue un escritor chileno estadounidense ficado en Ucrania que desde el comienzo de la operación militar de Rusia tuvo problemas porque fue crítico con Zelensky fue encarcelado y murió el pasado enero en la prisión ucraniana por enfermedad entre comillas con 55 años pero claro no era Navalny entonces resulta que ¿cuántas personas conocen a Gonzalo Lira? quizá alguien de los que sea Cuba Información aunque no tratamos este asunto puede estar interesado en tener otra visión sobre el conflicto pero la mayoría de la gente no sabe nada absolutamente nadie y ¿quién no sabe que ha muerto un tal Navalny en una prisión rusa y que lo ha envenenado Putin? porque no hay otra versión a pesar de que posiblemente a Putin sea al que menos le interesa la muerte de Navalny bueno pero todo el mundo sabe perfectamente que ha sido Putin el que le ha metido un veneno y lo ha envenenado y no hay duda sobre eso y entonces vemos una estadística que nos publica Jimmy Sánchez de cómo la CNN CBS solamente aparece en medios de Estados Unidos cuántas apariciones tiene la noticia de la muerte de Gonzalo Lira en Ucrania y cuántas tiene la muerte de Alexei Navalny en Rusia bueno CNN Lira cero Navalny 16 CBS cero Navalny 17 llega al punto de New York Times Gonzalo Lira cero veces Navalny 22 y así todo pero esto lo podemos aplicar a los medios españoles italianos franceses de occidente completo como como se oculta pero que prensa esta más asquerosa qué prensa esta más manipuladora como oculta dirige y es uno de los fenómenos de todos estos tiempos como la prensa y los medios las redes también que es parte de bueno de esta de estas campañas de desinformación de estas campañas también de oculta de ocultamiento que no trasladan a la opinión pública las líneas editoriales y las narrativas que interesa potenciar en favor de los grandes intereses hegemónicos del imperialismo de Estados Unidos de Europa y que la mayoría no vea nada más no tengan punto de comparación no puedan analizar no puedan pensar efectivamente todos los medios todos van contra el presidente de Rusia Vladimir Putin y atacan sin mostrar una prueba todavía sin prueba atacan al presidente de Rusia Vladimir Putin y lo ponen como el el asesino de este opositor y efectivamente si hacemos un análisis político sociológico etcétera de que el análisis que sea no puede al que menos le interesa precisamente la muerte de este hombre y más en esto en estas circunstancias geopolíticas y de bueno hay una guerra en Ucrania al que menos le interesa la muerte de este hombre es a Putin precisamente pero los medios están ahí ahí encima bueno a quien más le interesa es al gobierno de Ucrania a lo mejor a lo mejor el mismo que puso la bomba en el gaseoducto que es el mayor acto terrorista exacto de los últimos decenios del gaseoducto ruso a lo mejor ha sido el mismo el que ha puesto el veneno a Navalny mira yo quizá me quedo con esa tesis con esa hipótesis si si es probable es muy probable pero la o sea los medios de manipulación y desinformación masiva y a mi me gusta decir así porque lo son dirigen todo su su ataque sin mostrar la más mínima prueba hacia Putin que significa eso quieren bueno es la campaña que se que viene ya desde bueno del operativo militar en Ucrania de demonizar a Putin y a Rusia demonizar ese país y lo ponen como bueno hay que tener un cuidado y eso hay un cuidado con Rusia hay países que que quieren estar blindados por la OTAN Estados Unidos porque Rusia puede invadirlo o sea todo es buscando el pretexto para aumentar los presupuestos militares del complejo militar industrial de Estados Unidos que es una de las columnas de la economía de ese país y a su vez también buscar el incremento de los de la de los de las armas incremento de la de la producción armamentística de los países de Europa contra para hay que defenderse de Rusia hay que defenderse de Putin hay que o sea todo es eso es los dineros que van destinados a la industria de armamentos contra un un fantasma o sea alguien que quiere invadirnos que quieren quitarnos nuestra libertad nuestra democracia etcétera 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 del imperialismo y los que le siguen hay que crear un rival hay que crear un rival porque hay que mantener engrasado ese 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 diabólico complejo militar industrial que es el que digamos el gestor de todas las las guerras por cierto hay un bombardeo hay otro lo que hablamos de lo que oculta la prensa los medios bombardeo en África en en aviones de Estados Unidos que ya que bombardearon en África hay que hablar de esta noticia también que de momento falsa de que estos médicos cubanos que han fallecido no está confirmada no está confirmada parece parece que es posible que hayan muerto pero no no hay confirmación pero los bombardeos fueron del gobierno del gobierno de Estados Unidos pero eso no no aparece en la en la prensa como tampoco los bombardeos de Estados Unidos al pueblo de Yemen apoyándola también esa es otra otra guerra que no son los medios y las armas que van el tráfico de armas que va hacia Arabia Saudita en fin todas esas cosas desaparecen de los de los medios y se concentra todo en Rusia Putin el fallecimiento de este opositor Navalny y se desconoce se ignora se borra de las noticias de la información que debiera ser también bueno la muerte en cránea en una clase ucraniana de este de esta persona por cierto mucho apoyo a Roger Waters el fundador de Pink Floyd en esta controversia con Bono cantante de U2 vergonzoso Bono apoyando siempre a las peores causas a la de Zelensky Israel George Bush en su momento y luego vas de ONG humanitario eres un mentiroso Roy Waters apoyando al pueblo de Palestina todo toda nuestra solidaridad y vamos a acabar el programa con algo vamos a darle un tono jocoso porque es otra más porque uno abre el Google Cuba noticias y lee cosas que son increíbles ex mecánico de los Castro rompe el silencio estos son los secretos revelados bueno supuestamente este individuo estuvo trabajando como mecánico oficial del gobierno cubano para arreglar los carros de Fidel Castro Raúl Castro etcétera y bueno por supuesto la noticia publicada o la entrevista publicada en varios de estos medios de la contrarrevolución cubana tiene su su toque de misterio el individuo este reveló varios secretos de la cúpula del poder en Cuba como era de esperarse para estos casos la seguridad y discreción eran las máximas posibles entonces no no claro y el que arregla los carros de cualquier dirigente del mundo no tiene que tener o sea no está vigilado no tiene que ser discreto no firma una serie de contratos para ver lo que va alargando a los medios de comunicación pero no el de Cuba que busca su dinerito para salir de su difícil situación ahora vende sus exclusivas repletas de estupideces y mentiras vamos a decir ni siquiera mentiras porque se no dice nada revelaciones ¿cuáles serían las revelaciones de este individuo? una muchas veces se recurría a tomar piezas de vehículos decomisados para poder reparar los automóviles de la cúpula pues no es secreto que la escasez de refacciones lleva varios años presente en la isla o sea eso es el colmo de la corrupción en Cuba supuestamente que de los vehículos decomisados extrajeran alguna pieza para los vehículos del gobierno cubano que tienen las tareas más urgentes e importantes del país pero no los dirigentes de Cuba tienen que ir a pata a pie cuando realmente tienen la tarea urgente la más importante de todas que es poder solucionar problemas tan acuciantes como la alimentación la salud etcétera eso es la gran corrupción porque resulta que nos enteramos que este individuo no ha sido mecánico ahora sino que fue porque él habla de que entonces cuando él trabajaba el dólar estaba despenalizado o sea si se despenalizó en el año 1993 él está hablando de los años 90 al comienzo hace 35 años o más y bueno segunda gran revelación de este elemento los privilegios de los que gozan aquellos que tienen un puesto importante en la cúpula teniendo un trato preferencial a la hora de resolver los problemas de los militares con la mayor rapidez y discreción posible pues no sé no sé esto esto es lo que vende al parecer no decir nada absolutamente nada algo que es de risa si lo comparamos con los privilegios pero es que y con los privilegios que tiene el dirigente de cualquier país del mundo el más pobre el más pobre que no se preocupa de ninguna pieza de repuesto porque sabe que tiene sus viajes garantizados y su buena vida pero en Cuba en Cuba que pasan penalidades hay que decirlo así o mejor dicho pasan las penalidades que otros dirigentes en otros países no pasan yo no digo que vivan como una persona que tiene problemas con el alcantarillado con el agua con la luz de la Habana Vieja por supuesto que no pero eso donde pero eso donde es que son estúpidos son estúpidos de la estupidez de la estupidez de alguien que efectivamente está buscando una plataforma una plataforma una plataforma efectivamente hacerse ver y que estos estos canales de estas plataformas de contrarrevolucionarios de odiadores pues a ver si se puede insertar ahí para vomitar sus mentiras sus manipulaciones porque decir yo estuve trabajando con bueno eso de la cúpula de verdad que es un lenguaje que no es el mío no me gusta la cúpula o sea la cúpula que está con el pueblo que está atendiendo todo lo posible las necesidades del pueblo los problemas que tienen las poblaciones en los barrios en los campos eso bueno la cúpula esa por favor entonces lo que está buscando es dinero está buscando bueno ser visible entonces que lo llamen que lo entrevisten y entonces él bueno irá inventando más cosas inventando más cosas claro ya te digo yo que inventará más cosas claro seguro irá sacando irá sacando de la chistera claro sí poco a poco para dar su dinerito y ya sé pero qué qué mal nacido es este este y los demás qué mal nacidos son y dónde dónde es que hace la entrevista dónde es que dice a qué medio bueno este es acere acere noticias pero bueno salen otros más no sé si diario de cuba bueno alguno de estos que después dicen que estos medios contra revolucionarios que solamente lo que hacen es manipular mentir exagerar atacar son también parte de esa guerra la guerra mediática la guerra comunicacional que denunciamos aquí a la cual hay que ponerle nombre y apellido en las ocasiones porque está integrada también a a lo que Estados Unidos están diseñadas o creadas para alinearse a las políticas criminales de Estados Unidos contra Cuba entonces bueno eso le dicen también libertad de de prensa de libertad de todas esas cosas siempre contra Cuba pero este tiene todo tiene canales de televisión para él y el que dice pues nada sencillas realidades como que el pueblo cubano sufre una guerra pues no solamente no tiene esos espacios sino que encima le llevan ante un tribunal a ver si le meten a la cárcel esa es la esa es la gran diferencia una paradoja tremenda y sobre todo que están descarnados ya no ya no hay es tan descarnada y tan totalmente repudiable por lo indigente que es porque es una es una indecencia y una indigencia las dos cosas plantear algo así entonces hablan de libertad de prensa y libertad de opinión pero cuando le toca a ellos ya no hay libertad vamos a encarcelar vamos a una querella criminal para encarcelar ah entonces de que estás hablando eres un hipócrita es la hipocresía total la hipocresía que se refleja en hoy en todos los medios hoy y siempre no ha sido ahora por las redes pues se multiplica más la indecencia la bajeza y el engaño hacia la opinión pública un engaño y pretenden eso hablan de libertad y hablan de eso pero era el caso de este otro periodista Julian Assange Julian Assange Pablo increíble Pablo González Pablo González o sea son ejemplos ejemplos vivos que están encarcelados por ejercer lo que dice el capitalismo y la burguesía la libertad de expresión pero cuando le toca a ellos no dudan en accionar todo su mecanismo diabólico para encarcelar o silenciar las voces críticas en estos países en esta llamada democracia democracia burguesa cuando no le conviene pues atacando o si no silenciar silenciar a personas que son molestas para el sistema bueno pues inmensas gracias a tantísima gente que nos ha escrito expresando su alegría por la por la sentencia por la gente que ha puesto dinero para que podamos defendernos y que no suponga una hecatombe económica y el cierre de Cuba información evidentemente con todo este apoyo pues no lo van a conseguir vamos a seguir y vamos a seguir denunciando los crímenes de guerra no convencional del gobierno de Estados Unidos y de las organizaciones que bailan al son de la Casa Blanca vamos a seguir haciéndolo con mucho entusiasmo y además sabiendo que tenemos el apoyo de tantísima gente gracias no y que hay que decir que la verdad siempre se va a imponer ante la mentira ante la infamia de modo que seguimos en combate hasta el próximo batazo muchas gracias 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 gracias